Desde hace 15 años, el programa de difusión La Metro en el Metro es uno de los de mayor impacto en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Es por ello que la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sistema de Transporte Colectivo Metro firmaron un convenio para renovar diversas actividades de divulgación. La firma se efectuó en el auditorio de La Casona, ubicado en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las partes acordaron continuar e impulsar la realización de exposiciones artísticas, conferencias y talleres de divulgación científica. En su intervención, el doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, hizo énfasis en los objetivos que comparten ambas instituciones. Este acto defende una relación institucional muy afortunada de casi tres décadas, en la que ambas instituciones hemos transitado por el sendero de la cooperación. La difusión y preservación de la cultura, la tercera función sustantiva de la UAM, se potencia mediante acciones muy concretas de extensión, posibles de realizarse gracias a la cooperación de instituciones públicas, lo que en nuestro sentido articula nuestro proyecto universitario con grupos sociales más altos. Puedo asegurar en ese sentido que hay muy pocos espacios tan relevantes por su infraestructura, afluencia y contacto social como el metro de la Ciudad de México. Ha sido de esta manera que la transmisión de mensajes de contenidos científicos, tecnológico y humanístico, incluidos el cuidado de la salud y el medio ambiente, por medio de la programación de conferencias, talleres y exposiciones, se ha conseguido logrando además una mejor integración de la comunidad. Socializar, democratizar y el punto, por medio ambiente público, el conocimiento responde a un día en las premisas de equidad, pluralidad y diversidad, que tanto el sistema de transporte colectivo metro como la organización globalmente colectiva compartimos. Por su parte, el licenciado Jorge Gaviño Ambrís, director general del sistema de transporte colectivo metro, mencionó cómo estos espacios integrarán a la sociedad y ayudarán a los estudiantes de la UAM en su formación. Es gracias a los vínculos que se crean con otras instituciones, que el metro puede ampliar su oferta de actividades para la promoción y difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología. El convenio que esta ocasión renovaremos con la Universidad Autónoma Metropolitana, pretende no sólo actuar en el campo de la cultura y la difusión científica, sino también ofrecer espacios para que los estudiantes de diversas carreras de la UAM puedan realizar sus prácticas profesionales en las diferentes áreas del sistema de transporte colectivo, coadyuvando a su formación profesional. Algunas de las actividades han sido realizadas en estaciones del metro Chabacano, Pino Suárez, Zapata y La Raza, donde se han presentado óperas, obras de teatro y actividades de divulgación científica. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.